Mejoran las jubilaciones A Javier Miley, que tendrá que pagar el costo político de posponer las necesidades de los jubilados y pensionados. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. La ley, que propone mejoras para los jubilados, establece una actualización mensual, en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor, IPC, como el, DNU, vigente que activó el Ejecutivo, e incorpora una compensación extra de un 8,1%, para intentar que jubilados y pensionados no tengan que asumir el 20,6% de inflación de enero. Además incorpora un mecanismo, que garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. Por otra parte, Diputados agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE, promedio de los salarios, y el IPC, para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De esa manera, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes. El escenario se presenta complejo para el gobierno, que atravesará los próximos días, con poco margen para negociar con los senadores. Algo que advirtió en su momento la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias. 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 Gracias.